Muy buena gente, ¿qué tal estamos? Soy Nicolas111, chicos, bienvenidos a un video, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva música electrónica Dios, Nico, pero si ya he subido Alan Walker, no sé qué, bueno, eso sí, ya he subido, vale, pero he subido esta aquí, vale, que se llama Alan Walker Fade y esta se llama Force, vale, hay varias versiones de Alan Walker y bueno, esta es una que me ha molado más que mucho, así que bueno, espero que os guste Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video